Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este resumen semanal de Radio Televisión Mogán que va comprendido entre el pasado lunes 12 de febrero al pasado viernes 16 de febrero de 2024. Esto es lo que ha pasado esta semana en el municipio. Comenzamos. El lunes abriamos con la noticia de que Mogán participa en la cuarta edición del programa insular de apoyo escolar del que se han beneficiado 15 alumnos de secundaria en el municipio y que está subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria con una cantidad de 5.000 euros. La finalidad es colaborar con las familias en el refuerzo educativo, siendo este programado por el profesorado de los centros educativos en base a la normativa directrice dictada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Concretamente para la recuperación de contenidos afectados del curso escolar 2021-2022, así como otros que se hayan visto afectados por la crisis sanitaria, los cuales han de recuperarse en el presente curso 2023-2024. Los 15 menores han sido propuestos por los centros educativos para reforzar las áreas lingüísticas y científica-matemática, siendo el consistorio el encargado de gestionar con la subvención recibida el mencionado programa. El Programa Insular de Apoyo Escolar está coordinado en todo momento por una técnico de la Concejalía de Educación y la empresa que imparte las clases de refuerzo, el Centro de Enseñanza y el Gabinete Multidisciplinar El Búho Inquieto. El Ayuntamiento de Mogán recibe una vez más una subvención del Cabildo de Gran Canaria que está dirigida exclusivamente a dar actividades extraescolares, concretamente de apoyo educativo, a esos menores que son derivados por los propios centros, de alguna manera que necesitan un refuerzo. Esa subvención lo que nos permite es contratar, en este caso, a una empresa para dar ese refuerzo educativo a esos menores. Como siempre, nos presentamos a todas las subvenciones que salen de cualquier otra administración que nos ayude, de alguna manera, a beneficiar a cualquier vecino o vecina del municipio de Mogán. Y en este caso nos dirigimos a los menores que cuesta un poquito más sacar determinadas asignaturas y con esta subvención nos permite, aparte del proyecto que todos saben, que es el Aplícate, que además también es un complemento, pues reforzar a que saquen de alguna manera el curso y a poder aprobar ese apoyo que necesitan, de alguna manera, estos menores. Repasábamos también el Carnaval de Barrios que colmaba de entretenimiento con múltiples actividades a los vecinos de Motor Grande, Mogán Casco y El Horno. El Carnaval de Barrios continúa su recorrido por todos los barrios del municipio como antesala del Carnaval Costa Mogán 2024. Este pasado fin de semana tocaba el turno a los barrios de Motor Grande en Puerto Rico, Mogán Casco y en el barrio de El Horno, encercados de Espino. Los vecinos pudieron disfrutar de actividades varias como pasarela de disfraces, concursos, cuyos premios constaban de entradas al parque de atracciones Angry Birds y la degustación de tortillas de carnavales y chocolates. En el caso de Mogán Casco, vecinos de todas las edades participaron disfrazados en el pasacalle que partía desde el Seomogán y que recorrería las principales calles del Casco hasta llegar a la plaza Sarmiento y Coto, todo ello bailando a ritmo de la batucada Caribe y acompañados por comparsa Baracoa. Para que no quedaran ganas de mover el esqueleto, cada barrio contó, llegada la noche, con su popular baile de mascaritas, la parranda del cura y la orquesta Star Music y DJ Aitor Cruz en el caso de Mogán, la parranda de Motor Grande y el solista Geray Socorro en la Plaza del Laurel en Puerto Rico y hasta el dúo Purpurina y Paco Guedes en el barrio del Horno. El colofón final de este fin de semana se aconteció en el Centro Cultural El Mocán con la celebración de la gala carnavalera que contó con las actuaciones de las escuelas artísticas de Mogán, Haced Dance y Academia West. El carnaval de barrios finalizará en Arguineguín el próximo viernes 16 de febrero con la celebración del carnaval tradicional a las 7 de la tarde. Además se suma el baile tradicional de mascaritas y las actuaciones de la Asociación Folclórica Los Pescadores, Arguín, Parranda Guayajares y Parranda La Volbajera. Entonces ya solo cabrá esperar al 22 de febrero cuando comiencen oficialmente los carnavales Costa Mogán 2024. Llegamos al martes 12 de febrero de 2024. El Ayuntamiento de Mogán sacaba licitación por valor de 450.000 euros la reforma del alumbrado y aceras de las calles aledañas a la playa del Perchel. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes sacar a licitación por valor de 450.000 euros las obras de rehabilitación del trayecto comprendido entre la playa del Perchel y la rotonda de la entrada de Arguineguín. Con esta actuación financiada íntegramente con una subvención de turismo de Gran Canaria se pretende continuar la renovación y mejoras ejecutadas en la playa del Perchel y el paseo marítimo que la une con el muelle de Arguineguín, empleado en las nuevas aceras, mobiliario y alumbrado, los mismos materiales y estética. En concreto se intervendrá la calle Juan Juana, un tramo de la avenida Alcalde Paco González y otro de la calle Miguel Marrero Rodríguez, que supone una superficie total de 1.327,78 metros cuadrados y 491,42 metros lineales en los que se sustituye el pavimento así como los bordillos de aceras, las arquetas y alcorques. También se instalará nueva iluminación que será de tipo LED más eficiente y rentable. El Ayuntamiento de Mogán ha aprobado en Junta de Gobierno Local el inicio de la licitación para la renovación de las calles aledañas a la playa del Perchel. Este es un proyecto en el que venimos trabajando desde que se culminaron los trabajos de la playa del Perchel, pero no lo habíamos podido licitar pues estábamos esperando las autorizaciones tanto de costas como de puertos canarios. Una actuación que nos comprometíamos cuando inaugurábamos dicha playa y que afectará sobre todo a las calles Juan Juana y José Manuel Santana, que verán renovadas sus aceras, también mejorada la iluminación. Se complementa o se mejora lo que es el parque infantil con nuevos juegos y también añadiendo una zona de sombra y se embellece lo que es el muro de acceso al puerto de Arguineguín. Es una obra con un presupuesto de licitación de 450.000 euros que vienen financiados por el Patronato de Turismo de Gran Canaria y preveemos que puedan iniciarse los trabajos a principios de verano con una duración estimada de seis meses. Y continuando con las noticias del consistorio, un año más el Ayuntamiento de Mogán da continuidad al proyecto PRODAE que busca promocionar el empleo y dinamizar la economía local. Se debe al Programa de Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica, PRODAE. Con la participación en este programa, el consistorio resulta beneficiario de una subvención que permite financiar la contratación de esta agente de desarrollo local en un 48,42%, procediendo el restante de las arcas municipales. La Técnico, además de asesorar de forma personalizada a los vecinos que así lo soliciten a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento, gestiona actividades y talleres gratuitos para personas desempleadas y apoya al resto de integrantes del área de empleo en gestiones administrativas. Las personas interesadas en apuntarse en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Mogán pueden acudir a la AEDL los martes y jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para asesoramiento laboral e información general, los miércoles en el mismo horario. Se recomienda acudir con cita previa que se puede solicitar en la web municipal. La AEDL se encuentra en el Edificio de Servicios Sociales, calle Damasco, número 9, en Arguineguín. El Ayuntamiento de Mogán es el quinto año consecutivo que recibe una subvención por parte del Servicio Canario de Empleo, en el que ellos aportan un 48% de la misma y nosotros un 51%, donde contratamos a una persona que tenemos en la ADL. Esa persona, entre sus funciones, tiene la parte de organizar todos los cursos gratuitos informativos que hacemos en el municipio, como ha sido todo lo que tenga que ver con soldadura, pintura, el de camarera, de piso, el tema de la parte de gobernanta. Y además, todas aquellas personas que de alguna manera quieren emprender algún negocio, quieren conocer los recursos que existen, que podemos de alguna manera colaborar desde la ADL y desde los recursos que existen en otras administraciones públicas o en la parte privada, esta persona está preparada para de alguna manera poder darle la información pertinente a estas personas. Es importante que conozcan, en este caso, los vecinos y vecinas, que existe un perfil de esas características en la ADL a las cuales, a través de cita previa, se puede acudir y solicitar toda la información correspondiente. Ella siempre está en contacto con la Cámara de Comercio, con todas las empresas que de alguna manera solicitan también perfiles para trabajar, porque también saben que tenemos una bolsa de empleo municipal donde nos llegan las ofertas de los distintos negocios y empresas municipales y no municipales. Llegamos al martes 14 de febrero de 2024. El Ayuntamiento de Mogán anunciaba que 145 alumnos del municipio se habían visto beneficiados de los más de 100.000 euros que el Consistoria ha destinado este año a las subvenciones municipales. Un total de 145 han recibido estas ayudas a las que el Ayuntamiento ha destinado 100.000 euros. A estas subvenciones han podido acceder aquellos estudiantes empadronados en el municipio que cursan estudios posobligatorios, tanto presenciales como online, independientemente que se perciban ayudas de otras administraciones públicas. El objetivo, ha recalcado la Concejala de Educación, Emily Quintana, es servir de apoyo a las familias para costear los gastos inherentes a los niveles formativos mencionados. De las 203 solicitudes recibidas, 145 han sido aceptadas y otras 58 denegadas por superar el umbral de la renta establecido o por algún otro tipo de caosuística, como puede ser no presentar toda la documentación requerida. La resolución de la convocatoria se puede consultar a partir del viernes 16 de febrero en el tablón de dicto digital del Ayuntamiento de Mogam. Las personas beneficiarias tienen la obligación de justificar la subvención recibida antes del próximo 31 de octubre a través de la Sede Electrónica Municipal. Para ampliar la información o recibir asesoramiento, es posible contactar con la Concejalía de Educación en el 928 15 88 88, marcando la extensión 51 37, 51 39 o 51 53. En la última Junta de Gobierno Local se procedió a la aprobación de la convocatoria de la subvención 2023-2024, en la que hemos recibido un total de 203 solicitudes, las cuales 58 han sido denegadas, ya sea por no entregar bien documentación o por superar umbrales, entre otras. En unas 145 han sido aprobadas. Es una beca de carácter anual en la que destinamos unos 100.000 euros que sirven para ayudar a las familias, para estos alumnos y alumnas del municipio de Mogam que estén matriculados ya sea de manera presencial, online o semipresencial, y les ayudamos a sufragar gastos en alquiler, transporte y material escolar. A partir del próximo viernes, 16 de febrero, podrán consultar el listado en el tablón de dictos, además recordarles que es obligatorio la justificación de esta subvención y los gastos cubren desde el 1 de septiembre del 2023 al 31 de julio del presente año 2024. Recalcar además que el plazo de justificación es hasta el 31 de octubre del 2024. Y el miércoles también conocíamos la nueva fecha de la que será la sexta edición del Mogam Young Fest que tendrá lugar este año del 26 al 28 de abril. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogam organiza del 26 al 28 de abril la sexta edición del Mogam Young Fest. Emily Quintana, concejala de Juventud, ha comunicado la fecha y la ubicación de este evento que pasará de celebrarse en la Plaza Pérez Galdós a la Plaza Negra o del Mercadillo, en Arguineguín, debido al crecimiento que ha experimentado y el gran número de asistentes que recibe. Quintana afirmaba que se trata ya de un proyecto totalmente consolidado por el que continúan apostando desde el consistorio. La actividad forma parte del programa Mogam Joven del Ayuntamiento de Mogam que este año cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria y de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. Mogam Joven, declarado por quinto año consecutivo como el mejor proyecto juvenil de Canarias, reúne formación y charlas gratuitas, además de la parte más lúdica, con el Mogam Young Fest, pasarela de moda y concierto. Quintana ha apuntado que próximamente se dará a conocer toda la programación. El Mogam Young Fest es un gran parque lúdico y cultural que suele constar de festival de manga, zona gamer, talleres, torneos de juegos y concursos de K-pop y cosplay. Vuelve la sexta edición del Mogam Young Fest. Será el fin de semana, del 26 al 28 de abril. Informarles de que se pasará a la Plaza Negra, conocida como la Plaza del Mercadillo, aquí en Arginayín, debido a que es un proyecto ya consolidado desde la Consejalía de Juventud. En el Mogam Young Fest este año podremos encontrar diferentes actividades, desde talleres que estarán a lo largo de todo el día, de manera completamente gratuita para aquellos y aquellas que asistan, hasta concursos de cosplay, de K-pop, y también comentar que estará la zona gamer, que hasta el momento es una de las zonas gamer más grandes que podemos disfrutar en eventos de este tipo. Recordamos que el Mogam Young Fest forma parte del Mogam Joven, que es lo que hace que este proyecto sea un poquito más amplio. Tendremos una semana de formación completamente gratuita para aquellos jóvenes empadronados en el municipio de Mogam, que serán a los que en un primer momento se les dé prioridad, además de componerse también por la pasarela joven y el concierto que solemos hacer todos los años. Conoceremos la programación próximamente, estén atentos a las redes sociales municipales, ya que se publicará todo de manera más detallada y ahí podrán ver las actividades que ofreceremos en este año. Pasamos al jueves 15 de febrero, cuando nos enteramos de las fechas de la nueva Feria de Empleo Job Dating, que celebra su cuarta edición el próximo 6 de marzo en el municipio de Mogam. Un año más. El municipio de Mogam volverá a ser por tercer año consecutivo sede de la oportunidad laboral con la celebración de la Feria de Empleo Job Dating, el próximo miércoles 6 de marzo. El evento organizado por Geocam, con la colaboración del Ayuntamiento de Mogam y el Centro Comercial Mogamall, las personas en búsqueda activa de empleo o nuevos retos profesionales, podrán conectar de forma directa con 30 empresas y organismos de diferentes sectores, que ofrecerán, entre otros, asesoramiento personalizado y, en algunos casos, realizarán entrevistas y comenzarán in situ procesos de selección. Se trata de la tercera edición de este evento, que regresa tras dos años consecutivos de éxito. La concejala de Presidencia y Empleo, Tania Alonso, la gerente de Geocam, Ana Alves, y el gerente del Centro Comercial Mogamall, Tomás Echevarne, han dado a conocer los pormenores del mismo en el mencionado Centro Comercial, lugar donde se celebrará la propia feria, el 6 de marzo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Cada organismo participante tendrá un stand propio y, en él, personal de recursos humanos y de áreas de selección de personal, lo que facilita establecer una conexión directa con posibles candidatos y candidatas. Estos puestos se situarán en la planta alta del Centro Comercial, en la zona cercana a la Gran Fuente. En la feria también se encontrará presente el CEPE, Servicio Canario de Empleo y Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogam. Para solventar las dudas que a los demandantes les pueda surgir. Toda la información de la Feria de Empleo Job Dating disponible en www.geocam.com En el día de hoy hemos presentado la tercera edición de la Feria Job Dating, que se va a celebrar el próximo 6 de marzo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el Centro Comercial Mogamall. Invitarles a todos los vecinos y vecinas de Mogam que se encuentran en desempleo o quieren mejorar su empleo que acudan. Es una nueva oportunidad de acercarse a las empresas y ya no solo a los vecinos de Mogam, sino a toda la comunidad de la isla que esté buscando una oferta de trabajo que aquí tendrá una gran oportunidad. No solo se van a encontrar con empresas del sector servicios o la parte de hostelería y comercio, sino también la parte pública. Siempre colabora el CEPE y el Servicio Canario de Empleo más la propia Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento, donde tienen la oportunidad de acercarse a esos profesionales para una orientación de cómo buscar empleo, de todos los recursos que existen a nivel de administraciones públicas para poder acceder y luego que puedan entregar su currículum, como bien digo, a las empresas privadas porque están buscando mano de obra. La importancia, pues, hoy día fundamental, ya que, digamos que desde que Geocan ha apostado por realizar este tipo de iniciativas, la situación se ha cambiado, ¿no? Inicialmente la demanda era de los usuarios que no conseguían contactar directamente con las empresas y ahora es al contrario, ¿no? Las empresas les cuesta conseguir candidatos. Entonces, el objetivo sigue siendo el mismo, conectar a usuarios con las empresas de manera que puedan tener ese contacto directo y que ambas partes se conozcan, tanto las oportunidades que tiene esa empresa como la empresa conocer las oportunidades que tiene el candidato. Tenemos 30 empresas. Normalmente es la media que trabajamos también por espacio y por el lugar donde lo estamos celebrando, que son principalmente el sector de hostelería y de servicios. Servicios entendemos, empresas del sector de retail, supermercados, comercios y empresas de trabajo temporal y de hostelería, pues, las cadenas hoteleras que tenemos en Canarias. Pues, la verdad es que para nosotros es un placer. Ya es la tercera edición. Esperamos que sean muchas más. Siempre van a poder contar con nosotros como centro comercial para todo este tipo de actividades porque al final creemos firmemente que es muy importante, pues, desde nuestra parte, aportar con nuestro ganito de arena para promover el empleo dentro del municipio. Creemos que al final a las personas hay que darles oportunidades y creo que esta es una oportunidad perfecta para que los participantes se pongan en contacto con las distintas empresas que asistan y puedan comenzar su vida laboral. Tenemos varias empresas ya inscritas. Estamos Fashion, está Iberdino, Fungrube también participará. Así que, nada, los invitamos a todos el día 6 de marzo, de 10 a 3 de la tarde, a participar de esta nueva jornada de Job Dating. Seguimos en el jueves y el Ayuntamiento de Mogán ha creado un grupo de apoyo psicológico que dedicará a la fibromialgia de febrero a mayo de este año donde los pacientes y familiares podrán sobrellevar algo mejor la enfermedad tras conocer las técnicas necesarias. El Área de Atención Psicológica General del Ayuntamiento de Mogán tiene en marcha grupos de apoyo, espacios en los que vecinos que pasan por una situación similar, principalmente difícil de afrontar, podrán comprender lo que están viviendo y cómo les afecta, siendo el objetivo reducir su malestar. De febrero a mayo se centrarán en el apoyo psicológico sobre la fibromialgia y las sesiones estarán moderadas por la psicóloga del Servicio Municipal, Azara Bolaños Ramos. Las sesiones se celebrarán en el Centro Joven La Chirina de Arguineguín, en la calle Litoral de Tauro, número 1, de 10 a 12 de la mañana. Aquellas personas interesadas podrán recibir más información e inscribirse llamando al teléfono 928-15-88-00 y marcando la extensión 5136. Las plazas son limitadas. Soy Azara Bolaños, psicóloga del Ayuntamiento de Mogán, que este año voy a retomar el grupo de fibromialgia. Ya lo llevamos el año pasado, tuvo éxito, y queríamos invitarles a quienes padezcan la patología que puedan asistir. Es un lugar en el que nosotros intentamos explicar las situaciones que estamos viviendo día a día, la sintomatología que tenemos, y allí nos sentimos identificados con otras personas que padecen lo mismo que nosotros, aprendemos unos de otros, y es un lugar seguro, un espacio donde poder hablar con total confianza y donde poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, las situaciones que vivimos, las preocupaciones que tenemos por esta patología, y donde un poco poder reunir a personas que tengan el mismo perfil. Si estás interesado, comunícate con servicios sociales porque las plazas son limitadas. Y acabamos ya con el viernes 16 de febrero de 2024. Abríamos nuestros informativos con la rueda de prensa que tenía lugar en servicios sociales, donde la concejal de Igualdad, Minerva Oliva, presentaba el programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2024. Como cada año, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán pone a disposición de la ciudadanía una programación diversa y gratuita para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer. Destaca la que será la séptima edición de los premios Mujer Mogán que homenajean a las futbolistas del Club Deportivo Femarguín, SPAR Gran Canaria. También se celebrarán talleres y charlas, se proyectará el documental Mujeres de Sal, Hombres de Humo y además de inaugurar un mural y ofrecer transporte gratuito para acudir a la manifestación del 8 de marzo en la capital Gran Canaria. La concejal de Igualdad, Minerva Oliva, ha presentado esta mañana en el Edificio de Servicios Sociales la programación que comenzará el próximo 4 de marzo y que podrán consultar en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogán, así como en la página web www.mogan.es. Hay que tener en cuenta que las personas interesadas en participar en estos talleres y charlas, así como acudir a la manifestación del 8M en el transporte gratuito del Ayuntamiento, deberán inscribirse llamando al 928-15-8800 extensiones 5142-5147. Hemos decidido hoy presentar la programación para el Día Internacional de la Mujer. Este año tenemos un cartel que va desde el día 4 hasta el día 21. Está muy variado, tenemos de todo, tenemos charlas, tenemos premios Mujer Mogán, que sería el séptimo. Y la verdad que está muy variado y lo podrán encontrar en las redes. Son gratuitas todas las cosas que presentamos, así que invitamos a la población a que nos acompañen. Queremos destacar que el premio de Mujer Mogán se lo vamos a entregar este año al equipo de fútbol FEMAR Guín, porque creemos que es un referente dentro de la visibilidad de la mujer a un evento que tenemos programado sobre las 6 y 6 y media de la tarde. El día 8 tendremos la lectura de manifiesto, lo haremos aquí en Arguineguín, tenemos para ello un evento que inauguraremos una pared dedicada al Día de la Mujer y también tendremos las guaguas que siempre las ponemos gratuitas para que nos acompañen por la tarde a la manifestación en Las Palmas. Y en la misma línea, la concejal de Política Social, Grimanesa Oliva, nos daba a conocer el nuevo programa de charlas sobre la salud y el bienestar que tendrán lugar en nuestro municipio desde el próximo mes de marzo a mayo. La Concejalía de Servicios Sociales del Consistorio Moganero, dirigida por Grimanesa Artiles, organiza y presenta en redes sociales las actividades gratuitas centradas en la salud y el bienestar que transcurrirán entre los meses de marzo a mayo. Aquellas personas interesadas en cuidar su salud y fomentar su bienestar encontrarán desde clases de yoga hasta terapias holísticas, pasando por charlas y talleres que en conjunto ofrecerán herramientas para conseguir alcanzar una mejor calidad de vida a nivel físico y mental. El programa podrán encontrarlo en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogán o bien podrán solicitar más información llamando al teléfono 928-15-88-00 extensión 5101. Desde el Ayuntamiento de Mogán estamos ofertando unas clases, unos talleres de salud, tanto físico como emocional, las cuales se van a impartir en los meses de marzo, abril y mayo. Empezaremos con un taller de baile en latino, vamos a seguir con dos clases de yoga. Este taller de baile y estas clases de yoga las va a impartir Davidía Terriza. En abril nos vamos al taller de terapias holísticas, saca la luz que lleva dentro, impartida por Celeste Hernández y seguimos con otra vez bailes latinos y clases de yoga, impartida también por Davidía Terriza. Y ya en mayo también un taller de Patricia Guerra, el cultivo de la presencia, que se va a impartir en el Centro Polivalente de Arguineguín y volvemos otra vez a las clases de yoga de Davidía Terriza. Invito a todos nuestros vecinos de Mogán a escribirse, es gratuito, llamando al 928 15 88 00 a la extensión 51 01 y también decirles que cualquier duda que tenga o lo que sea, pues se la podemos solucionar desde ahí. Hasta aquí el resumen de las principales noticias que han ocurrido esta semana en nuestro municipio. Como siempre, darles las gracias por estar ahí y desearles muy buena semana. Les esperamos la próxima semana. Con más actualidad.